Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a otro podcast de tecnología informática con Tomás González. En esta ocasión voy a hacer una introducción a la informática para usuarios que no tengan mucha idea. También sirve para gente joven que está estudiando la ESO, bachiller, y también para gente de oposiciones. Voy a repasar los conceptos más básicos de la informática, siguiendo un manual que he encontrado de Francisco José Villarán Olivares. Y bueno, vamos, vamos, es de la Universidad Michoacona de San Nicolás de Hidalgo, vamos a ver de alguien por ahí. Abajo en la descripción voy a dejar de donde lo he sacado. Y nada, vamos a comentar este manual de informática y vamos, así, digamos, la intención de este podcast es dar una introducción a la informática, ¿vale? Muy bien, vamos a empezar por el principio, que es la tecnología. La tecnología permite a los seres humanos diseñar herramientas y máquinas para controlar el ambiente material y aumentar la comprensión de este. El término tecnología viene de tecne, que significa arte u oficio, y luego que significa conocimiento tratado. La información se basa, es ciertamente que la informática viene de, digamos, una parte que es información, es decir, la información está formada por qué? Por datos, estos pequeños datos forman la información y la información forma conocimiento, ¿vale? Un dato es una pequeña parte de la información, ¿vale? La informática se basa en información y automática. Automática es una rama de la electrónica que lo que quiere es, digamos, sustituir la mayor parte de la mano de obra de seres humanos por máquinas, ¿vale? De hecho, informática viene de eso, de información automática, ¿vale? La informática tiene que ver con la programación, arquitectura de computadoras, la inteligencia y la robótica, entre otros muchos temas. Por si alguien no lo sabía, la informática engloba muchísimas áreas. Para que nos hagamos una idea, gran parte de los microondas o de los hornos tienen pequeños circuitos que permiten, por ejemplo, si el horno se pone muy caliente, hay una parte del circuito que apaga el sistema para evitar que haya un incendio, ¿vale? Entre otros, ¿vale? Bien, hablemos de lo que es un ordenador. Un ordenador es una página o dispositivo capaz de procesar datos y entregar los resultados de la forma deseada, ya sea en monitor o impreso. También decir de que hay dos tipos de ordenadores. Ordenadores en vertical que solamente prueben una función. Un ejemplo de ellos serían los sistemas GPS de los hojas actuales, pero para quienes tengan un poco más de edad, podrían ser, por ejemplo, los teléfonos, los teléfonos, por ejemplo, antiguos, que solamente podía escribir SMS o hacer una función muy concreta, que en este caso era llamar, ¿no? Bien, vamos a ver los datos. Los datos son un conjunto de símbolos que representan la información de manera que permita su procesamiento, ¿vale? Bien, ahora voy a comentar que es un sistema informático. Un sistema, antes de explicar lo que es un sistema informático, un sistema operativo, etc., conviene explicar lo que es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, ¿vale? Para un fin. En este caso, el sistema informático consiste en una serie de elementos interrelacionados entre sí para el tratamiento automático de la información, ¿vale? Un sistema operativo sería prácticamente lo mismo, ¿vale? Una serie de elementos interrelacionados entre sí para operar, operacionar en ese sistema, ¿vale? Bien, los sistemas informáticos tienen equipos, software, firmware y personal informático, ¿vale? El firmware, para que nos hagamos una idea, es software dentro del hardware, ¿vale? Por ejemplo, las antiguas PlayStation 3 o GameCube o PlayStation 2 o PlayStation 1 tenían un sistema operativo dentro del hardware del equipo, que con eso leían los videojuegos, ¿vale? Para que no lo sepa GameCube y la PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3 eran sistemas operativos. Los nuevos sistemas operativos, me parece que vienen, que vienen, hay una parte que viene, la parte de instalación viene en la placa de la PlayStation 4 o de la PlayStation 5 y hay otra parte que va en el disco otro, ¿vale? Pero eso es otra historia y tal cual. Es decir, que el hardware, ¿vale? Es el conjunto de, es todo lo que se puede tocar del ordenador, ¿vale? El hardware incluye la CPU, ¿vale? Lo que viene siendo el cerebro del ordenador, que es el microprocesador, la placa base, el periférico, ¿no? La impresora, el escáner y la red de internet, ¿no? La unidad central de procesos se caracteriza por tener las funciones de controlar, coordinar y llevar a cabo las operaciones del sistema, ¿no? La placa base, si la CPU era el cerebro del ordenador, la placa base es algo así como el corazón, ¿vale? La placa base es, digamos, si la placa base va a ir la memoria RAM, va a ir la gráfica, va a ir la CPU y, digamos, en la placa base, si tú tienes una placa base barata o que sea de un ordenador de marca que te has comprado en cualquier gran superficie te darás cuenta de que no puedes añadirle muchas más cosas de las que ya te traía, ¿vale? Y, bueno, si te lo compras en una pequeña tienda de informática seguramente tengas opciones para, digamos, ampliar ese equipo, ¿vale? Pero, bueno, de momento solamente tenemos que tener en claro de que la placa base contiene los componentes esenciales de un sistema informático, ¿vale? Los periféricos son dispositivos que transmiten información entre diferentes medios de información Redes, hay dos tipos de redes, bueno, existen varios tipos de redes Mira, te voy a explicar los tipos de redes que hay, ¿vale? Personal Area Network Personal Area Network es para transmitir datos entre tu equipo, ¿vale? Como, por ejemplo, el Bluetooth, el Bluetooth es la tecnología para pasar sin cable, Bluetooth o infrarrojo sería algo de pan, ¿vale? Estarían las redes locales, ¿vale? Que son los ordenadores que tienes tú en tu casa, ¿vale? Estarían los MAN, los Metropolitan Area Network que serían, digamos, por ejemplo, antiguamente aquí en mi ciudad Había zonas donde no se podía poner la televisión por problemas con las leyes ecologistas Con el paso del tiempo ese tipo de redes han ido venguando porque básicamente las grandes compañías ofrecen también sistemas de televisión Pero antiguamente era así, ¿vale? Las MAN era bastante utilizado También existen otros que son los WAN, que son tipo las redes que hay en, digamos, determinados países Donde todo está censurado, todo lo que está fuera del país está censurado Y, digamos, luego estaría la red mundial que nos deja de ser una WAN dentro de todo esto, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir mirando conceptos Programas o software contiene las instrucciones que permite al equipo realizar una tarea específica, ¿vale? Ejemplos de esto serían Word, Excel, el editor de texto, etcétera, ¿vale? Los sistemas operativos son el software básico que controla los recursos de hardware de la computadora Lenguajes de programación son lenguajes artificiales Se basa en la teoría de autómatas Por si alguien está interesado en mi podcast, hablo de un libro de la tecnología de autómatas y lenguajes formales Se utiliza para definir una serie de instrucciones que representan tareas que procesa la computadora, ¿vale? El firmware es un software dentro del hardware Porque, por ejemplo, los lectores de CD tienen un firmware que permite, digamos, que la API Que se llama así API, que se comunique entre el ordenador y el CD Digamos, haga de capa intermedia ese sistema Personal informático son los usuarios del sistema informático Que son los desarrolladores Quiere diseñar el sistema informático Y el personal que se encarga de mantenerlo en funcionamiento, ¿vale? Bien, vamos a hablar de las diferentes generaciones de ordenadores Va a ser un inicio muy corto porque ya, bueno, voy a hablar de la primera generación La primera generación, los ordenadores de esta generación Son los reveladores electromecánicos y tubos de vacío Grandes y costosas Generaban mucho calor Los datos se introducían mediante cintas o tarjetas perforadas Y la programación se realizaba en lenguaje panarequina, ¿vale? La segunda generación, que ha mediado de los 50 y mediado de los 60 Su característica es la incorporación del transistor Se crean los lenguajes de alto nivel como Foltran o Cogul, ¿vale? Pues luego serían los de tercera generación Se inician los circuitos integrados El circuito consta de muchos elementos electrónicos Como resistencia, condensadores, diólogos, transistores Que se colocan sobre una pastilla de silicio Y se diseña con un propósito definido, ¿vale? Se crean los lenguajes BASIC y PASCAL BASIC y PASCAL Decir que son dos lenguajes que a día de hoy Se usan poco, se usan, pero se usan poco Y, vamos, en sistemas antiguos Es de obligatorio Vamos, yo he tenido compañeros, colegas de profesión Que, por ejemplo, DELCY está basado en PASCAL Y, vamos, son lenguajes que han necesitado Que han aguantado, que han envejecido bastante bien En esta tercera generación Se surgen los teclados Los datos se almacenan en cinta y disco electromagnético Se introducen las memorias intermedias o caché Y comienza la minituralización Y el bajo consumo eléctrico La puerta de la generación está marcada Con la aparición en 1971 Del primer microprocesador Aplicado por la empresa Inter Corporation Y surgen las primeras microcomputadoras ¿Vale? IBM se incorporan a este mercado en 1981 Con la computadora IBM PC Con procesador 8081 ¿Vale? Decir que este Como curiosidad, ¿vale? De que los procesadores de aquella época Inter y los procesadores de aquella época AMD Tenían los mismos números Debido a que una ley de patentes estadounidenses Prohibía, digamos, patentar números Decir que tenía 16 kilobytes de memoria principal Y bueno, vamos a seguir comentando Aparece, por cierto, en esta cuarta generación Aparecen los lenguajes de programación más complejos El sistema operativo de Microsoft Se instala en la mayor parte de los PCs Y vemos, vamos ahí Y ya nos vamos a la quinta generación Que es de 1905 para la actualidad Aparece la microelectrónica El software para actividades profesionales Y a la computadora La arquitectura cliente-servidor Los lenguajes de integran objetos Sistemas de expertos Redes neuronales Y muchas cosas Que bueno Que bueno Aparece aquí También decir de que Según algunos autores Existe la sexta generación Que es a partir de los 90 Y en el cual No se habla tanto del ordenador Sino se habla más bien De las tarjetas gráficas Vamos, las tarjetas gráficas Llevan dando que hablar Muchas décadas No solo en los últimos años Con el tema de las criptomonedas O de los videojuegos Sino que llevan Y van dando que hablar Con el tema de Porque las tarjetas gráficas Son las que se encargan De las operaciones aritméticas En coma flotante Y es algo bastante interesante ¿Vale? Bien, vamos a hablar Lo que es el software El software es El conjunto de instrucciones Y datos En forma de binario ¿Vale? Que se almacena En la memoria principal Y que indica A la computadora Que debe hacer Y como lo tiene que hacer ¿Vale? Decir que existe En software de sistema Que es el que utilizamos En los sistemas operativos ¿Vale? Como por ejemplo Notepad Como por ejemplo La calculadora Etcétera Y bueno Software de sistema Esa aplicación Que yo te estoy diciendo Sería más bien Software de aplicación ¿Vale? La calculadora El Word El Excel Etcétera Serían Software de aplicación Software de sistema Serían más bien Los sistemas operativos ¿Vale? Windows Linux Macos Android Y etcétera ¿Vale? Y luego estaría El software de desarrollo Que son los lenguajes De programación Que se crean Uno sobre otro Algunos Algunos de forma De utilizando Digamos Toda la teoría De autómatas Es algo muy interesante Lo podéis ver En mi podcast Si queréis Y vamos a ver Lo que viene siendo Los sistemas operativos Las características Facilitan el trabajo Administran los periféricos Mantienen el sistema De archivos En los dispositivos De memoria Apoyan otros programas Protegen datos Y los programas Y controla El uso de recursos Por los distintos usuarios Bien Decir también De que el sistema De archivos Aparte de sistema operativo Es sistema informático Etcétera También existe una cosa Que se llama sistema de archivos ¿Vale? Básicamente es cuando Tú pones un disco Duro en el ordenador Y lo necesitas formatear No instalar Windows Sino formatear Formatear Consiste en instalar Un sistema de archivos Que suele ser NTFS Si estamos en Linux En Windows Perdón NTFS O creo que XT3 ¿No? Los nuevos Windows Si la memoria no me falla Y Y luego estaría XT XT XT2 XT3 XT4 En Linux Etcétera ¿No? Bien Vamos a seguir comentando Decir también De que De que Los sistemas operativos La mayoría de De los actuales Incluyen una interfaz En línea de comandos Que sirven para Comunicarse Con el sistema operativo No mediante interfaces gráficas Sino mediante comandos ¿Vale? Decir también De que el kernel O el núcleo Del sistema operativo Son Los que se encargan De hacer de intermediario Entre el usuario Y todo el hardware Que solo entiende Entre unos y ceros ¿Vale? Y bueno Vamos a seguir aumentando Bien Existen varias Generaciones De sistema operativo ¿Vale? La primera generación De sistema operativo Se instalaba Mediante tarjetas Perforadas Se crea un monitor residente Para lograr Control automático De flujo de trabajo Luego estaría La de segunda generación La segunda generación De sistema informático Ayudó a la programación Proporcionó Nuevos métodos Para aumentar La producción del procesador Se desarrolló En línea Y fuera de línea La tercera generación Mejora Los sistemas informáticos Se crea El concepto De multiprogramación Que evitan Que el procesador Se quede sin actividad Y se generaliza El concepto De memoria virtual ¿Vale? Bien La cuarta generación La cuarta generación Vienen todos los temas operativos Desde el MS2 Hasta los más actuales ¿Vale? Cuellas características Son la seguridad La velocidad Y el servicio El usuario ¿Vale? Todo el tema de macos Windows 3.1 Windows 95 Windows XP Windows Vista Etcétera ¿Vale? Bien Vamos a hablar De que De que los temas operativos Son diseñados Con mucho objetivo en mente Monotareas Que solo hacen una tarea a la vez Multitareas Que ejecutan Muchas tareas a la vez Multiusuarios Que permite Que varios usuarios Utilizan el sistema informático Esto se ve En los Windows Server Y también en Linux Luego tenemos Los multiprocesos Solo el sistema informático Que cuenta con más procesos Con dos o más procesos Conectados entre sí Y bueno Vamos a comentar Lo que son Los lenguajes de programación Las diferentes categorías Está el lenguaje máquina El único Y verdadero lenguaje De la computadora Es el lenguaje máquina Pero es inteligible Por completo Para las personas Escribir un lenguaje Lenguaje máquina Es tan difícil Que las computadoras Serían simplemente Una curiosidad matemática ¿Vale? Luego estaría El lenguaje ensamblador El lenguaje ensamblador Es un código mnemotécnico El cual convierte Una serie de textos Y de palabras Según la sintaxis Es digamos Uno y cero En el lenguaje mar ¿Vale? Luego Luego estaría Digamos Los lenguajes De alto nivel ¿Vale? Que son Java C C++ Etcétera ¿Vale? Bien Como Voy a explicar Lo que significa Sistema operativo Monousuario Multiusuario Monotarea Multitarea Uniproceso Multiproceso ¿Vale? Monousuario Solo pueden operar Con un usuario Multiusuario Pueden operar Con muchos usuarios El sistema operativo Monotareas Que solamente puede hacer Una tarea Multitareas Que pueden realizar Múltiples tareas Uniproceso Que solamente puede utilizar Un proceso Y multiproceso Que hay mucha gente Que se confunde Con procesos de programas Multiprocesos Quiere decir Que puede tener Varios procesadores Es decir Tú abres El ordenador Y tendrías Dos procesadores ¿Vale? Es algo bastante Interesante Y bueno Yo creo que Hasta aquí Una introducción Teórica A la informática La verdad A gente que le interese Este tema Bueno Voy a explicar Antes de despedirme Digamos Lo que Voy a explicar un poco Lo que viene siendo El procesador ¿Vale? Porque Antes de despedirme Voy a explicar Lo que es el procesador ¿Vale? El procesador La unidad central De proceso Se divide En dos partes ¿Vale? La unidad La unidad de control Que tiene tres funciones Coordina todas las actividades Y se comunica Con todos los elementos Del sistema Ejecuta las instrucciones Que procesa Etcétera Y luego La unidad aritmética Lógica Que se encarga De decir De las operaciones Tanto Lógicas Como mayor Que menor Que etcétera Y las operaciones Aritméticas Son sumas Resta Multiplicación División Módulo Etcétera ¿Vale? Luego estaría la memoria secundaria O primaria La memoria primaria Sería Sería la memoria RAM Y la memoria secundaria Sería donde se guardan todos Serían los discos ¿Vale? De decir también Que existen Varias clasificaciones Tienen computadoras Computadoras Son las calculadoras analógicas Utilizan señales eléctricas Equivalente a los valores representados Calculadoras digitales Utilizan el tabinario De cero ni uno Dentro de los tipos de computadoras Vamos a hablar también De los tipos de computadoras Las supercomputadoras Su precio es Es de varios millones de dólares Y tienen una capacidad De proceso de billones De operaciones por segundo Luego estarían las macro Computadoras O mainframes Que son los que utilizan Los bancos Y se utilizan Procesan millones De operaciones por segundo Las minicomputadoras Que se utilizan Para medianas empresas Y su velocidad mejor No que las anteriores Las microcomputadoras Que son ordenadores personales Etcétera Bien Voy a ir despidiéndome Pero antes Antes de despedir Quiero deciros Que bueno Si me estáis viendo A través de Bueno Si me estáis viendo A través de De Apple Podcast O de Spotify Me gustaría que me dejarais Un comentario Un like Y si me estáis viendo A través de YouTube Que me Bueno El podcast Estáis subido Con una foto Si queréis darle like Y seguirme por ahí También me podéis Seguir ¿Vale? Es decir Que poco más Bueno Podría decir O podría enseñaros Que es un hosting Que es un dominio ¿Vale? Que un hosting Es donde se os queda Los programas En internet Y el dominio Es el nombre Que tiene la URL Poco más O sea En fin Espero que os haya gustado Que haya sido entretenido Todo este podcast Y sin más Me despido Un saludo Hasta la próxima Chao Un saludo Gracias por ver el video.